Se rompe el pacto de los Raiders que mataron a Bezosa. Máximo Thompson pedirá volver a declarar. Francisco Neto, el nuevo abogado defensor de Máximo Thompson, reveló que su cliente está ansioso por compartir detalles sobre el crimen, algo que no pudo hacer durante el juicio. Thompson, quien sintió que no fue representado adecuadamente durante el proceso judicial por el asesinato de Fernando Bezosa, busca una oportunidad para hablar ante la justicia y contar todo lo que anteriormente le fue vedado. En una entrevista, Oneto describió el estado emocional de Thompson ante la confirmación de su condena por parte del Tribunal de Casación Penal. Está afectado por esta situación, pero al mismo tiempo alberga una renovada esperanza con respecto a esta nueva etapa de su defensa. Confirmó que la próxima semana se reunirá con Thompson en la alcaldía número 1 de Melchor Romero para comenzar así a delinear los puntos de lo que será su declaración. Thompson está decidido a revelar todo lo que antes no pudo expresar según su postura.